Más información, tenemos una entrevista pero tenemos que arrancar aclarando que no es jueves y no es de 7 grillos exclusivamente pero vamos a hablar con Gustavo Hernández porque como decíamos hay un montón de actividad cultural ya en distintos escenarios, cada vez más que va a estar llevando su música Gustavo, bienvenido a la radio como siempre Bueno, muchísimas gracias, siempre comento más cálido, más lindo venir acá al programa en vivo está bárbaro y agradezco mucho cuando es por teléfono porque también está en la vorágine del día y es más práctico, convengamos pero bueno, un placer estar acá Bueno, con un montón de novedades Sí, 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 por suerte sí hay algunas que realmente novedades porque salieron así y otras que venían macerándose Bueno, mañana no hay 7 grillos como los jueves que algunos jueves dentro de los próximos 3 meses que hay partido de la selección y primero para verlo y segundo porque, bueno, el público se va a ver con la disyuntiva de qué hacer y aparte combinar más fácil cambiar de día o no hacerlo Claro Algunos de esos jueves van a pasar a domingo o a sábado depende el mes pero este no porque estoy yendo a Buenos Aires otro de estos viajes que empiezan a surgir con mi trío el trío, bueno, que lleva mi nombre pero tiene al integrante Juan Cruz Donati en percusión y Juan Martínez en guitarra que, bueno, no tocábamos desde el último festival grande del parque acá creo que fue el 23, ¿no? ¿En enero? Sí, en enero seguro el último que se hizo enero que fue una linda actuación con el trío pero a distancia lo tenemos cuando va a ser alguna actuación como esta que va a ser una exposición de cuadros en un importante centro artístico de cultura y en esa inauguración de cuadros hay un espacio para que toque el trío haciendo nuestro repertorio esto es este viernes al regreso voy a estar el 9 de julio en un espacio de Pablo Pérez Quevedo haciendo un recital juntos de tango y folclore también como siempre hay puntitas de recitales como pasó en Casares para después ir con el Siete Grillos así que ya veremos cómo implementamos eso después sigue la grilla normal valga la casualidad o no de los jueves hasta fin de mes va a estar el 12 si no me equivoco los números José Fox haciendo un poco de canciones de Guastavino música de la llamada lírica siempre con un acompañamiento mío que trae otros géneros también y las poesías como ya creo que vamos conociendo y el 19 va a estar Hernán Luguercho haciendo folclore y el último jueves 26 si no me equivoco el número Carolina Quilduf también haciendo canciones de distintos géneros esa es la parte ya acostumbrada del ciclo y el 14 ya hago un segundo ciclo de Siete Grillos en Carlos Casares con Ariel Lambré y siguiendo con la porque me estoy ordenando para no olvidarme nada estuvimos pensando o yo también una y de vuelta hace un par de semanas con Kevin Max hicimos una transmisión en vivo o sea el mismo Siete Grillos que hicimos el jueves lo repetimos por Facebook y por Instagram el martes siguiente y ahí se me ocurrió esto de volver a retomar estas transmisiones y esos recitales en vivo de aquella pandemia que me gusta contar que así por totalmente casual y anecdótico estábamos ensayando con Tito Gómez creo que era abril principios de abril o fin de marzo del 20 y ya había empezado la pandemia en Europa yo ya tenía muchos amigos de allá tengo mucha gente amiga ex alumnos que se han ido a estudiar muchos conocidos ya estaban en pandemia ya estaban encerrados y a mí se me ocurrió decirle a Tito che, te copas si transmitimos en vivo entonces empezamos sin darnos cuenta a hacer eso que después fue la única manera que teníamos de hacer música pero ya cuando tocó acá y yo hacía rato que tenía ganas de volver con ese formato aunque sea una vez por mes o cuando se pueda porque más allá de la pandemia lo que descubrí es que hay mucha gente que está sola que no va a recitales hablo de todo el país todo el mundo sí, sí, del mundo no va a recitales o se lo perdió porque tiene que quedarse en la casa por lo que sea y hubo siempre había un ida y vuelta muy lindo después de la transmisión en los comentarios siempre claro pero después de la transmisión muchos mensajes agradeciendo y bueno tomar en cuenta eso uno que trabaja para que vaya el público los recitales es fantástico el intercambio de energías que se da en ese momento pensar también en esa gente que está en la casa y que también puede tener acceso a lo que uno quiere transmitir así que el martes 10 si no me equivoco vamos a hacer con Lemuel Montserrat un repertorio de valses criollos más lo que siempre agrego yo como transmisión en vivo por Facebook e Instagram y capaz que TikTok también en cualquier momento muy bien estamos ahí ya estoy pero el tema de combinar las plataformas dispositivos que es todo está bien decimos siempre la parte positiva de lo que nos dejó la pandemia esto de pensar un poco más allá de lo que estábamos acostumbrados y esto de las transmisiones recuerdo incluso haber hecho transmisiones en la radio de gente que hacía música para aquellos que estaban en su casa y necesitaban ese acompañamiento digo que interesante poder hacer esta parte también totalmente sí además que llegás a donde llegue eso también abre un montón de puertas sí en qué horario sería a las 10 de la noche bien del martes creo que dije 10 sí ese martes martes 10 a las 22 sí y la idea es digamos sumar esto a la grisa ya vas a tener que venir con lista anotada porque los papelitos en casa ni te encuentro ya parece la investigación de asesinato en la pared claro porque ya es es muchísima la propuesta y se va variando y vas buscando alternativas yo ya tengo claro que la vida de músico la tengo y ya la tuve y la voy a tener pero la próxima vengo de productor seguramente estoy muy feliz con eso también es otra movida y es hay que estar pensando permanentemente y hay mucha respuesta eso es lo lindo también pero falta todavía por eso la novedad más fresquita es empiezo el 7 grillos estoy ahí negociando fechas a partir de noviembre en Buenos Aires wow así que hay esto es una exportación genuinamente peguagense que bueno yo espero que se entiende yo hablo mucho de Buenos Aires porque yo viví más de la mitad de mi vida si es más tu casa que peguajo no me gusta decirlo así pero es cierto cuando me cargan diciendo yo nací acá estuve hasta los 18 después me fui en cantidad de años es cierto que estuve más allá y también tengo que decir que mi trayectoria musical la hice en Buenos Aires mis comienzos fueron acá en Peguajó que agradezco todo lo que tuve pero donde más aprendí estuve en contacto con con el mundo profesional con distintas maneras de hacer música es allá y que eso es lo que de alguna manera yo quiero compartir acá en Peguajó todo lo que uno sumó de experiencia desde que estoy aquí muy contento de estar pero también consumando el plan que tenía desde acá volver llevar para allá ir yendo devolver un poco devolver un poquito lo que vos nos ha pedido totalmente tenés escenario confirmado para el 7 grillos sí, sí, sí el Centro Cultural Nueva Uriarte donde estuvimos con Ana Peña haciéndolo del dúo salteño que también además de lo lindo que fue todo estuve relojeando el lugar como era para allá prepararte está muy bien y a su vez ellos también viendo de qué se trataba claro y va a ser con músicos conocidos de allá claro la misma característica de la misma modalidad invitados de Buenos Aires con la variedad también de los años yo ya tengo amigos músicos que hemos crecido juntos algunos son muy conocidos ahora otros no tanto pero también pero de muy alto nivel amigos de alrededor de la música que por ahí no hacen más pero que están y muchos ex alumnos que ahora son profesionales y también algunos peces gordos que que seguramente se van a aprender para para alguna de las fechas porque arranco y ya no sé cuándo esto empieza podemos decir cuándo empieza nunca podemos saber ni cuándo ni dónde termina exactamente eso sí bueno Gustavo como siempre te decimos no deja de sorprendernos la capacidad de creación que tenés de propuestas culturales de sumar arte música presentaciones transmisiones siempre tenés un algo nuevo y siempre aportando la calidad musical a esto del escuchar la música que tanta falta nos hace tanto lo hemos hablado ¿no? sí bueno vos que siempre me decís eso yo te agradezco mucho porque si supieran lo que es la cabeza mía de la cantidad de cosas que quiero hacer pero tengo que esperar tac tac a ver cuándo pero muy agradecido por lo que lo que se está concretando y eso no depende solo de mí depende del público de los lugares de los auspiciantes de todo de todo todo de que se conviven los planetas también de la alineación de todo de que todo se vaya dando como se tiene que dar bueno que sea con todo el éxito todo lo que propones muchísimas gracias bueno muchas gracias creo que a toda la prensa de Pebojo porque me apoyan muchísimo y ustedes en especial por cada jueves estar ahí estamos todos los jueves ahí mañana voy a faltar pero bueno pero porque vas a estar en otro lado ahí nomás a las poquitas horas Gustavo muchísimas gracias un placer muchas gracias Gustavo Hernández hablándonos de un 7 grillos que esta semana no tiene edición pero que se viene con edición con transmisión con novedades con un montón de cosas presentaciones en otros escenarios 7 grillos a Buenos Aires ya no es solamente la zona y un montón de novedades que tienen que ver con el mundo su mundo cultural y un montón de novedades